Su atención por favor, colóquese los auriculares. A continuación, un momento trece. Momento de ponerse rudos en Basta True Story. Momento de calzarse los guantes. En este rincón, con trescientos sesenta y cinco días de peso, el dos mil diez. En la otra esquina, los integrantes de Basta de Todo, con trescientos sesenta y cinco kilos de peso. Un combate a muerte, en el que solo triunfará el que quede de pie. Y si, genio, si es a muerte, el que queda de pie se quedó. ¿Qué? ¿Te vas a morir parado? ¿Me estás jodiendo? Aunque, en realidad, en la historia, hubo un tipo que muere empalado. Queda empalado, pero no lo agarra con el Drácula, agarra un chabón en... ¿no? Suficiente, por favor. Pero soy como paradito. ¡Amarilla! Bueno. Llega la película que estabas esperando. Bueno. Grabado en más de veinte países. En todo caso, en un estudio de radio. Veinte países, ¿verdad? Grabado en un estudio de radio, pero con más de mil extras. Bueno, que se dice extras, extras, nada. Yo diría oyentes. Mil oyentes y las mejores persecuciones. No, ni lo hago. Yo no te corro ni de casualidad. No, che, déjame de joder. Se van a cagar. Estoy tratando de vender una película de acción. Pónganse las pilas, viejo. Ok, perdón. Tenés razón vos, perdón. Acción. Lingeras. Insultos. Robos. Con Rafa como el patotero. Yo no tengo nada que ver en el asunto porque ya hay un dicho que dice, no te metas donde no te llaman. Daniel Nietzsche, como el que recibe los golpes. El comentarista de tenis nunca se ve. Y si Nietzsche te acabe. Y la actuación estelar de Sergio Morganstar. Yo fui el director de prensa del equipo argentino público, padre y sencille. No fue Daniel Nietzsche. Basta de todo presenta. Tarde de superacción. Pues ahora sí, qué drama, musical, nada. Estas son las películas que me gustan a mí. La de acción. El 2010 nos dejó mucha acción en Basta. Situaciones tensas, peleas y un arranque de año con un Rafa patotero. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí, Rafa de Villa Domínico. Rafa de Villa Domínico desde Santa Clara del Mar, Rafi. Sí. ¿Cómo está todo en Santa Clara, querido Rafa? Está abajor, está abajor. ¿Por qué? Estoy acá en... Estoy acá en Santa Clara, en mi casa. Tenemos una buena y una mala para hablar con usted. ¿Quiere que arranquemos por la mala? Eh... Arranquemos por la buena. Bueno, yo quiero arrancar por la mala. Un grupo de matones, podríamos llamarlo, que te acompañaba, hizo pasar un mal momento a una parejita peleando por un lugar para estacionar. ¿Qué tiene para decir el gigante de Villa Domínico? Primero, eh... Primero que nosotros, eh... Clarísimo. Estaban atrás mío. ¿Quién? Lo que te diga un par de días, estaban en el asiento atrás o atrás mío. Estaban con vos. Estaban conmigo, sí. Yo no tengo nada que ver en el asunto porque... Un dicho que dice, no te metas donde no te llaman. Pero me parece que había complicidad tuya. Confirmado, entonces, que tus amigos patotearon a la parejita. Claro, sí, sí. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Yo ni me metí para... Se lavó la mano. Nada, por el estilo tampoco. Bueno, ya con... Para mí tiene una responsabilidad. Digamos, de matones. Quien anda con matones, matones. Eso es otra cosa. ¿Tú sabías estudiar algún arte marcial, no, Rafa? No lo sé, eso después veremos. Es increíble que no lo sepa, digamos. Para mí sí o no. Rafa, pistolas eléctricas sí o no. Supongo yo que... ¿Vos qué preferís? ¿Un balazo o una descarga eléctrica? Esa opción... Lo que pasa es que son peligrosas las dos. Sí. Muy bien. No me digas. Muy peligrosas. En el caso del policía que lleva la pistola eléctrica, ¿no es un lío bárbaro llevar el cable... El enchufe, el cargador. El enchufe, el cargador. ¿Un quilombo? Hola, sí. ¿Qué tal, Rafa? No va a enchufar. ¿Cómo la pasaste la filmación, quiero saber, Rafa? La pasé válvula, la pasé válvula. ¿Morfaste bien? Sí, sí, como es bien, como es bien. Cobraste un dinero interesante por el comercial, nos pone muy contentos, muy contentos. Pero, ¿te compraste una máquina de escribir eléctrica? Sí, una máquina de escribir eléctrica. ¿Para qué? La voy a usar para hacer currículos. Gran palabra. Una gran palabra. Rafa, ¿tampoco lo gastes en prostitutas? No, no, aparentemente fui a una... ¿Cómo aparentemente? Aparentemente fue una prostituta, dice Rafa. ¿Y aparentemente cuánto costaba el servicio? 80 pesos con bucal. Rafa, ¿no te das cuenta que la mujer que vos le pagás no quiere hacerlo con vos? ¿Lo único que quiere es la plata que hay? No, no, la quieren con la mayoría de la gente que va a ese lugar. Está mal lo que está haciendo. Tiene razón. ¿Vos sabés que es una contradicción municipal? Es un delito. El que va como cliente no tiene ningún problema, ¿eh? Sí, es un delito, son proccionistas. Los derechos del consumidor, señor. Esta defensita del aso. A mí lo que me gusta de las películas de acción es cuando me creo en la historia. Para mí tiene que pasar de verdad. A eso que un tipo sale con un revólver y mata a 300 soldados apuntándole con una bazooka, eso no me lo creo. Una gran pelea fue la que le pasó a nuestro oyente con un linchero. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Martín habla. ¿A qué se dedica, señor? Cortador textil, Matú. ¿Qué corto hoy? Hierro. Pantalones unisex. ¿Por qué pantalones unisex? En el tijeletazo, ¿cómo te das cuenta que son unisex? ¿Qué almorzó hoy? Men, arras. Hoy almorzé corazón con arroz. Corazón con arroz. Podría ser tranquilamente la nueva canción de Chayán, Martín, 32 años. ¿Está en pareja, señor? Sí, sí, sí. ¿Tienen niños, criaturas? Sí, tengo dos hijas, Malena y Guadalupe. Lo más emocionante que le ha pasado en el 2010. Tomé venganza contra un linchero. ¿Qué te hizo el linchero? Domingo al mediodía, día soleado, caminando por una calle muy, muy transitada. Esta persona, de la nada, se pone a orinar mostrando el miembro a toda la vereda. Bueno. Yo vengo de la mano con Malena. Pero Malena no le dio bola, pero usted no podía sacarle los ojos en sí. No, no, no. Me fui a comer, a donde iba, y estuve todo el tiempo pensando en cobrarlo enganza. Cuando vuelvo, lo veo al tipo. Estaba tirado. Estaba con el miembro afuera. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero grande. Y te digo una cosa. Y él, ahora sí, ahora que estoy solo. Sí, y él le decía, ¿cómo te gusta la toronja vos, venido? Quiero la tarjeta amarilla, señor. Perdóname. Cuestión es que vine, cargué un balde con agua hasta arriba. No. Qué época del año, qué época del año me estaba diciendo. Te aviso que esto queda en la esquina de una villa. Púcheme, ¿fue agosto, julio o diciembre? Fines de diciembre, ponele. Ah, de su favor, de su favor. Cuando el tipo está meando, y yo le digo, che, loco, y se dio vuelta y esbozó algo como, eh, puta, una cosa así. Ah, ya te vio que había sido varias veces por la toronja. Cuando le tiro el baldezo de agua, viste, me vuelve a decir lo mismo, me dijo, eh, puta. Y te reconoció. Verde, cariño. Te reconoció, otra vez, puto del barco, otra vez, puto del barco. Yo le digo, ah, que estaba limpita, la quería limpia. Ey, ey, che, por favor, para eso, no tenés límite, caballo loco. No dije nada. Pero sin ninguna duda, hubo uno que cobró más que nadie en este año. Señoras y señores, Daniel Nietzsche. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nietzsche, fui jefe de prensa de la Asociación Argentina de Tennis. Claro, fui jefe de prensa de la Asociación Argentina de Tennis en dos series contra Chile. No me gustó y cuando pasó el sillazo, volví y dije, esto no es para mí. Argentina-Chile, que se cumplió 10 años. Papá, Zabaleta cobró. Cobró, Zabaleta cobró, pegó, un desastre. Yo me corrí como un cobarde. Porque pensé que me mataban. Gracias, Dani. ¿Qué pasó? Hola, mi nombre es Sergio Mornestad. Quiero decirles que yo fui el director de prensa del equipo argentino en Copa Davis en Chile. No fue Daniel Nietzsche. No, 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 traerlo a Nietzsche. Fue ya a Nietzsche. Le sigue una gravísima denuncia de Sergio Mornestad. Por favor. Yo lo cruzaría a Nietzsche y Mornestad. Para que se crucen. Hay un mensaje para vos, Dani. Sí, dice. Nietzsche con auriculares, escuchamos el mensaje. ¿Usted conoce a Mornestad? Fue alumno mío en la Gavarau, Juniembra. Fue alumno, mirá, mirá cómo lo degrada... ¿No fue alumno de la escuela de Araujo y Niembro? Fue de docente. Sí, como Guati. 10 años docente. De Araujo y Niembro. Llamó Mornestad. Mornestad, sí, Sergio. Mi nombre es Sergio Mornestad. Yo fui el director de prensa del equipo argentino en Copa Davis en Chile. No fue Daniel Nietzsche. No, 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 no sé. ¿Está diciendo cómo? No, no, no. ¿Es una cosa y tus palabras otras? Alguien miente. Sergio, no sé si está variando. No, no, no puedo decir que está variando. ¿Pero qué hay de cierto? ¿Trabajaba con vos? No, puede ser. No, puede ser. Recomendación. Saludos a Sergio Mornestad. Hola, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Mornestad. Es un poquito más. Mornestad. Hola, Mornestad. Sergio, ¿cuándo fue que asumiste vos como director de prensa? No, no tengo la fecha exacta, pero la época de la Copa Davis en Chile, y pueden llamar a la asociación, que aquí hicieran, yo fui el director de prensa. ¿Esto es lo mismo que dijo Miche hace un rato? Sí. ¿Estás haciendo pica encima, Miche? No. No, no digo que no sea creído. No, estoy estudiando, estoy estudiando. Estuviste dos años, pero no justo lo de Chile. Encima, la historia que contó Dani no tenía ningún heroísmo. Él dijo que corrió como un cobarde. Y que también corrimos en la otra Copa Davis. ¿Pero que fuiste con Sergio Mornestad? No me acuerdo de que haya estado Sergio ahí, pero no puedo decir que no tuvo. Si estaba, estaba trabajando de lo que vos dijiste que estaba trabajando. ¿Tenían los dos la misma tarjeta vos decís? No, no teníamos tarjeta. Pueden llamar a la asociación, pueden llamar a Salatino, pueden llamar a Pufo, que lo conocen. Bueno, pero escuchame, Sergio, llamaste para decir que fui yo y no Miche. Si no querés hacer lo que dar mal, ¿qué es lo que querías? Decir la verdad, Morgester. ¿Qué pasa? Que si no yo te digo mentiroso a todos los que me conocen. Claro. Porque yo no fui, yo no, yo no fui. Morgester, confiamos en usted, mándenos raquetas. No, no, ahora es una fábrica de raquetas. ¿Tiene una fábrica de raquetas? Importo raquetas, importa cuándo. Bueno, mándenos raquetas, confiamos en usted. Estoy esperando que un sordo mudo, Daniel Miche, hable. Pero evidentemente, no. ¿Hable? ¿Qué igual quiere que le diga? Yo no digo que Sergio no haya estado, que no haya sido. No, no, no. Él dice que se jefe en principio. Yo estuve colaborando con Enrique Morea durante dos años, y en esa copa de hoy yo seguía colaborando. Llevaba la valija Morea. Deje labrarse. Sí, le he hecho un poco así. Yo sé lo que yo trabajé. De hecho, yo hice la prensa para los preolímpicos en silla de ruedas. ¿Mastete con eso? No, eso no, para eso no puedo meter. No, no, no había plata para poder viajar, y la hermana de Salatino, que es una que increíble, que es una hermana de Salatino, que es una que va a ir a Chile. ¿Vos te harás el paseo a Chile porque te trincaste a la hermana de Salatino, Morea? No, no, no. Está diciendo que la única forma de darle era que tenía un pasaje a cambio. No solo leíste, sino que era funera. Estamos te ensuciando gente. Realmente hay que parar con esto. Yo no puedo creer. Guillermo Salatino en línea, hola. Que no, ¿cómo está tu hermana, Salatino? Salata, buenas tardes, Salata. Hola, ¿cómo va, Guillermo? Pero ocurre otro problema, Guillermo. Sergio Morgenstein. 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 Dice que fue él el jefe de prensa durante aquella serie de Copa Davis. Yo estoy seguro que Miche fue jefe de prensa y Morgenstein también. A ver, los dos fueron jefes de prensa, pero no me parece tan relevante tampoco. Bueno, Salata, un gran abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo siempre, hijo. Un abrazo, Salata, conseguíme la acreditación a Roland Garros, ¿eh? Yo no puedo estar arreglando tu despelote, Miche. Chao, Guille. Un tema que hemos querido esclarecer y no pudimos. No, estamos en el barro. Para mí, al fin de cuentas, la razón la tiene es Mornas. Mornas. Lucas Arnold Kerr es un tenista argentino que, para homenajear a su madre, se agregó el apellido y Miche no tiene mejor idea que hacer un chiste al respecto. Y Miche tiene eso que te dan ganas de parrarlo en el gimnasio ya con varios clientes. Entre ellos, Mónaco, en un rinconcito y pegarle un... Eh, entonces era el contra calabro hoy, ¿eh, mío? Sí, pero Lucas, ¿vos considerás que Haite sí podría unir a Nalbandián y a Del Potro? Para mí hoy en día el que lleva las riendas de la Copa 10 de nuevo es Nalbandián. Hace lo que quiere. Sí, sí. Y se bien que va. No, no está bien. De comentarista de tenis, Lucas, ¿te ves? Y si Miche está acá. Excelente. En el mejor programa de radio, yo escucho. La respuesta de la... Yo no aplaudo, gente que... Yo no aplaudo bien, mirá cómo te van bien. Creo que Franco Esquilar está 2 a 0. Creo. Con Pedro. Ahí está un nombre. Franco Esquilari. No está para estar en equipo de la rango, o sea... Para mí no todavía. No, para mí no todavía. Porque no está en el que es el highlight. Sí. No, lo que no tiene y lo mismo que Miche también. Un enigso es mejor. Qué semana de mierda que Chene. Sí, dura. Una semana durísima. ¿La preparaste para que tú te digamos que sí? Para ser capitán de la Copa de Bic, tenés que haber sido entrenador de Alios. Sí, pero yo fui cuando fui la mano derecha de Mancini. Sí. Yo me fui a decir, quiero ser la mano derecha, y me dijo que sí. Ahí, para mí estuvo mal. Pero vos le fuiste a pedir. Sí, pero estuvo mal él que me aceptó para mí. ¿Para qué le pediste? Porque yo quería ser y me encanta. Yo tuve tres series, y a la final de Rusia no fui porque estaba con el cáncer. Pero si no hubiera... Claro, claro. Pero es notable... Casi me he echado el equipo en la segunda. ¿Por qué? Porque me porté mal. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. Para mí es mucho más ganador Nadal que Fede. Pero porque jugás a la Playstation con Nadal. No, porque también la final de US Open del Potro es a final... La fiera de Federer. No, no, la gana del Potro. Ahí se me desacuerda. No, para mí la... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, Lucas Arnold aquí sentado charlando, recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, rodilla derecha, jugando a la pelota. Seguro fue solo. Solo. Y pegás bastante, dicen por acá, hay unos mensajes. No, tengo un foul. Ahora ya está entrenando, de hecho. Se mata. Aunque hoy se le acaba de abrir la puerta para hacer comentario. El lunes vení. Se te abrió la puerta. Sí, se te abrió. No, el jueves vení vos. El jueves vení vos porque no hay un... El lunes terminó el torneo y hay algo para hablar. El jueves no pasó nada. Ok. Todo juega y el lunes. Sí. Perfecto. Y cuando va el lunes, porque yo seguramente no voy a ir, ahí vengo más. Yo te diría que vaya a vos, el lunes. Sí, porque no nos trae mucha suerte. Cuando va, viste... Ah, es muy fácil, ¿no? No, no, no. En una de las entrevistas sin auriculares, Rodrigo de la Serna nos contó sobre el film drama-acción llamado Tetro, que hizo junto a Francis Ford Coppola, nada menos. Dramático porque la pasó bastante mal y de acción porque casi lo pone a Vincent Gallo. Nos disponemos a tener un diálogo sin auriculares. En este caso, me da mucha admiración poder conversar con uno de los grandes actores nacionales. Mirá qué pesado. Te tiré un... A la pelotita. Es el señor Rodrigo de la Serna. Con todos. Tuviste grandes directores, aparte. Sí. Tuviste con Campanella, en Mismo Amor, en Mismo Amor, en Mismo Amor, en Mismo Amor. Sí, con Walter Sales, en Diario Motocicleta, en Grosso. Tuviste con Adrián Caetano, que es otro grosso. Tuviste con Bruno Estañaro. Bruno Estañaro, en Copas. Estuve con Francis Ford Coppola, en Tetro. Tetro, contame Tetro, por favor. Claro, es un laburo de fotografía muy lindo, que hizo un rumano que trajo por dos mangos el gordo. ¿Qué es lo que hizo? El gordo como que se dio el gusto de, bueno, y ahora con la que se me canta. El gordo está más allá. Yo lo odié, te voy a ser sincero. La verdad que un genio, y un tipo que siempre supo rodearse por grandes productores, en fin. Claro, la posibilidad de filmar con este maestro del cine no te llega nunca en la vida. Entonces yo creo que se aprovechó un poco también. A ver. Y nada, es la gran desilusión, ¿no? De tener a un ídolo, un grande, un genio. Sí, te pago dos pesos. Bueno, está bien, no importa. Yo lo filmé con Coppola. Tenía ganas de trabajar con él. Para mí es un experimento que hizo de a ver cómo se puede filmar una película con la menor cantidad de ídita posible. Vamos a Tetro, a Tetro. Tetra. Tetra. Tetra era si le hacían Caetano y Estañano. No, que Tetra fue lo que filmó este, porque claro, se gastó de un Tetra para filmarla. Claro, claro. No, no, yo la verdad que más allá de estas anécdotas... Qué duro, qué duro que... Fue duro, fue muy duro. Sofía Gala embarazada, tirada hasta las 6 de la mañana en un rincón. No tenía sillón, no había baño, no había agua, no había nada, loco. Fue la peor producción en la que laburé, la de Coppola. Claro, sí. ¿Entendés? Es duro. Es un contacto muy duro. Fue mate con 8 tipos. El peor que te fue, ¿cómo fue? Igual fue genial. O sea... Pero no hubo una pizca, algún detalle, un bocadillo, un comentario, una anécdota, o sea, valión que sea por esto que me dijo. Como un gran momento con Coppola. Sí, bueno, ser dirigido por él. Que te diga acción. Que te diga acción. Y claro, era genial, porque te da mucha libertad para laburar y... ¿Por qué se llama Tetra? Tetro por Tetrochini, que es el apellido del protagonista. Ah, ok. ¿Quién es el protagonista? Vincent Gallo, que casi lo veo cada otro. No, sí, me dijo que si quería ir a laburar a su país, que me metía en una jaula, a mí o a mi familia, me cruzaba la frontera el primer día de laburo, antes de que me digan acción. ¿Qué? Así como escuchar. A mí, justo a mí, que yo soy muy retable con ese tipo de cosas. No te creo. Te lo juro. ¿Te dijo así? Sí. Yo tiro una banana acá, una caja de banana, y se matan por agarrarla. O sea, y la concha de tu madre. ¿Te dijo eso? Te juro por ti. Era para el tortazo. Estuve a punto de embocarlo. A punto. ¿Qué le dijiste? Quiero saber tu respuesta. Fue un chirlo de mano abierta en el cuello. Sí. Este, esa fue toda mi... Correctivo. Correctivo. No era para agarrarse a piñas, digo. No, y el primer día de laburo, primera escena. Dice en acción, antes de que... Claro. Era como cariñoso, pero vos estabas al borde de... Sí, tú era al borde de... Sacar la gaja. Sacarle la nariz. Fue una experiencia en ese momento que me... Es más, la cuento y me pongo nervioso. Estará bien lo que estoy diciendo a la vida. Esto lo están escuchando millones de personas. A mí me gustan las películas esas que tienen asaltos, persecución, tiros, revólveros, todo, como la que le pasó a Rafa con el punguista y el esquilete. No, no, y eso que hace tres días que me robaron el celular. Uy, qué desgracia. ¿Dónde te lo robaron, Rafa? Arriba del tren, unos punguistas. Me hicieron un taco en el jean. ¿Te enteraste? ¡Ah, una mochila! No, no, porque los punguistas me hicieron un taco en el jean con un esquilete. ¿Con un esquilete? Con un esquilete. Igual, el celular me duró cinco años. Está bien, lo amortizaste. Sí. Bueno, la billetera, justamente le vi un brazo, justamente la billetera. ¿Qué pasó con la billetera? ¿La tajearon la billetera? ¿No te la van a dar? La tajearon la billetera, sí, sí. ¿Pero es que te tajearon todo? Lo que pasa es que yo varias veces me quedé dormido y esta vez me quedé dormido, pero me la dieron. ¿Te despertaste y estabas todo tajeado? ¿Pero te quedaste dormido parado? No, no, sentado. ¿Y cómo te tajean todo? Sentado en un asiento, apoyado en las patas arriba en un asiento. Pará, a ver, sentado en el tren, en un asiento, se queda dormido. ¿El celular dónde estaba? En el bolsillo. ¿En cuál? En la derecha. ¿De la derecha? Sí, en la derecha, pero yo estaba arrimado a la pared de la ventana. Y entonces viene uno con un esquilete y te hace un tajo en el bolsillo mientras vos dormís y no te diste cuenta. Sí, sí, un punkista era. ¿Estabas borracho? No, no, era un punkista. ¡Pero vos estabas borracho! Sí, tomé espi con volca, dos cervezas. ¿Y a vos te parece embriagarte tanto, Rafael? No, digamos que no. No, bueno, la otra vez, cuando fui al Montecito, me tomé... ¿El Montecito? Este... ¿El hombre que tenía la escala en China? Este... ¿Qué? Este... Este... Rafa. Bueno, ya no me acuerdo ya. Estaba borracho, claro. ¿Cómo te vas a acordar si ya habías bebido además? Escuchame, ¿y la billetera? ¿La tenías en el bolsillo de atrás? No, de adelante. ¿La billetera en el bolsillo de adelante? Pero yo también lo sé. ¿Cómo está el estado de salud de la billetera, Rafa? Yo la descarté, esa billetera, me compré otra billetera. ¿Te costó caro esa borrachera? Sí, sí, pero prefiero estar más comunicados, total, las minas van y vienen. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Vos estás durmiendo? ¿Boca arriba o boca abajo? No, boca arriba. ¿Y pensar que... Boca arriba o con los pies arriba de un coso? Pero, Rafa, vos sabés perfectamente que no hay que poner los pies en el asiento. Bueno, sí, hay veces que pasa un guarda o un malarquetece sacar las patas de la mesa y yo las hago. Ahora, mientras vos estás durmiendo, ¿no te das cuenta que te están cortando los bolsillos delanteros? Estaba borracho, perdí el conocimiento. ¿Estás desmayado? Totalmente. Te digo, me pasó como la... me pasó como... como Goose Willis, El Protegido. Que también era... Pero no tenemos tiempo de aplaudir. A Lali también le robaron el celular y no me pude comunicar más. No tenemos tiempo de aplaudir, pero nos encantaría, nos hubiera encantado. Hay un segundo participante y Rafa, por ahí, te cuenta algo más. Yo pensaría en otro tipo de película. Las acciones son muy previsibles para mí. Ya sabemos que basta, Hugo, terror, drama, amor, musical y acción. Está como faltando algo, algo que levante un poco la historia. Sabes que te lo rachó, Lali lo percibí. Mirá, acá falta una sola cosa. ¿Qué? Esperanza de Teta. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Hola, soy Hugo, el que barrena en leche y surpe en jugo. Bueno, quería pedir un tema así, bien pop, hitero. Y también quería pedir que tomen Hugo entre comidas, tipo 11 y media de la mañana, 5 de la tarde, así. O cuando quieran, no sé, pues tomen Hugo, es lo que importa a mí, me importa eso. Así que, un abrazo, Hugo. Yo creo que escuchar música es escuchar también la pasión del tipo que la creó, el momento en que lo hizo, su inspiración, detalles, matices que necesitan ser oídos tal como fueron creados. Por eso me obsesiona escuchar a la perfección, porque creo que es un homenaje a la creatividad. Phyllis presenta su nueva línea de equipos de alta fidelidad. Creados para que escuchar sea siempre una experiencia extraordinaria. Incluso, para el más obsesionado de los obsesionados por el sonido, Bobby Flores. Descubre más en obsesionadosporelsonido.com Y ven a probar los productos al Dot Virus Shopping. No hay antivirus que pueda defenderte. Pasta.metro951.com Testimonios, declaraciones exclusivas, desnudos y otras provocaciones. Dejate provocar por tu pantalla. Pasta.metro951.com El blog de pasta de todo. Metro 951. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Quieres achicar tus gastos sin achicar tus gustos? Llama al 5199-4755. Suscribite al diario La Nación los días que quieras y recibí gratis tu tarjeta Club La Nación para disfrutar de los mejores beneficios todos los días. Dos por uno en cines, recitales, teatros, descuentos en restaurantes y mucho más. Llama ahora al 5199-4755 y disfruta ahorrando. Suscripción mínima dos días por semana por seis meses con tarjeta de crédito para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ver condiciones de suscripción y beneficios en www.club.lanacion.com.ar Este verano, salta con claro. Comprando un claro con tarjeta Visa en 12 cuotas sin interés, pagas la primera cuota recién en marzo. Sí, escuchaste bien, en marzo. Apurate. Este verano, salta con claro. Es simple. Es claro. Másinfo en www.claro.com.ar Día perfecto. Si empieza bien, mucho mejor. Según ustedes, el señor Martín Caparron. Me sorprendió escuchar que hoy era el momento en que Ernestina empezaba sus vacaciones. Tus vacaciones consisten en venir acá un rato menos. Vos sos así. Ya te conocemos. Lo sé. Bueno, por eso. Por eso estoy feliz y vine a despedirme. Yo te digo, vos dejás separar mis manos. Pero viste que todo lo que dice, para no darte la cita que vos estás buscando. Para no decir textual, dejo el micrófono en manos de Osvaldo Bazán. Voy a hacerlo oficial a las 10 de la mañana. Dejo el micrófono de día perfecto de verano en esa boca. En la boca de Osvaldo Bazán. Así es, día perfecto. Ernestina Pais. Lunes a viernes de 7 a 10 a.m. Metro 95.1. Sonido urbano. Excepto evitar que la arena te queme los pies. Vamos a hacer todo lo posible para que tu verano sea perfecto. Quilmes te regala las vacaciones que siempre te hiciste junto a tus amigos. Entra a quilmes.com.ar y entérate cómo participar. Beba como dirección está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores 18 años. Sin obligación de compra. Pero bases en www.facebook.com.ar Quilmes Cerveza. El año se va, pero en Carrefour el precio más bajo garantizado queda, ¿eh? Y encima le siguen clavando las mejores ofrendas. Carrefour festeja con vos. Y eso está buenísimo. Carrefour está bueno para vos. Carrefour. Más tatruista y cuatro Ahora en tres de We're here Este verano Sube la temperatura Del creador de Espectáculo Llega Esperanza De teta Diosas Bebotas Y Papeletas Concavitos Como el policía Que hace el interrogatorio A la hora del perrito Miras cada tanto sobre el hombro Gabriel Schultz Como el hombre misterioso Al costado de la barra Que en cualquier momento Entra en acción Y Matías En el papel que lo consagró En la industria porno yankee La bebota Doctor, doctor ¿Le gusta mi lencería nueva? No te va a alcanzar el hielo Para refrigerar esta Esperanza De teta A continuación En Basta de todo Sí, sí, Basta siempre tuvo una cuota de elotismo Y si no Mirá como te muestra el hombrieto Que te dejo todo el de julio Pasaron muchas mujeres Modelos Actrices Y hasta pasó Una boxeadora Enfrente mío Con mini Y músculos Está La boxeadora Jessica Yolanda Bop Hola Jessica Gracias por venir Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Te llamás Jessica Yolanda O es un nombre artístico? No, no, no Yolanda no me gusta Me dice la piba de oro La piba La piba de oro Yo vi la pelea Contra la mexicana Y vos tenías trencitas ¿Qué te habías puesto? Sí, dos trencitas Coqueta Para boxeadora coqueta Sí, todo el tiempo Y viste el detalle de la ropa Está igual, mismo color Parecía una Barbie princesa Versión con urbano boxeadora Que había llamado Además de las notas Que tenés que hacer de golpe Alguna foto Mirá, después de la revista Rinsight Que es Cuitapa también Tomá, algunos se van a gloria De la Playboy De la Maxime Cuitapa de la Rinsight No, pero Rinsight De boxeo Por eso Es tu actividad Entendés, claro Después me llamaron así De revista Hombre Para hacer lo mismo ¿Y? Pero dije que no Porque... Oíste cómo son esas fotos Sí, era más jodido Y... Primer plano No, y mucho, viste, no Y el novio ¿El novio se tiene que agarrar A tortazos habitualmente? No, es tranquilo también Es tranquilo ¿Viven juntos? Sí Ahí en Avellaneda En Avellaneda, sí Más precisamente ¿En qué barrio? Porque tengo una ley de sospecha Tomá Tenemos un habitante Un ciudadano ilustre De Villa Domínico Llamado Rafa Hola, sí Ah, tenemos ahí Que te puede Jorge Rafael Aguete Desde Villa Domínico Sabemos que sos fanático Del boxeo ¿Verdad Rafa? Sí, prácticamente sí Porque bueno, ahí también vivió Catica Catica, Catica el cantante de Llanos ¿Vivió en Domínico? En Madrid a Catica Vivió en Domínico ¿Y el boxeo femenino? Rafa, ¿el boxeo femenino ¿Te gusta? El boxeo femenino Sí, más o menos Lo vi también con la actividad Laura Acuña Laura Acuña Sí, como Laura Esquivel Pensé que iba a decir ¿Y nunca la viste boxear a Jessica Bopp? No, no, no ¿Sabías que su entrenador vive a una cuadra Y que ella vive muy cerca de tu casa? Más o menos Hay ciertas cosas que uno sabe o no sabe Más o menos no va la respuesta para Animate, cao, papelita Qué miedo tenés Se te nota desde acá Dice, bueno, algunos de los mensajes Que van llegando Porque a veces cuando viene una diosa De invitada a los viernes Cabito se anima Algunas preguntas más íntimas Tienen más que ver con el amor ¿Se puede tener sexo antes de una pelea? ¿O no es recomendable? En el caso de los hombres ¿Cuánto tiempo antes? 20, 25 días ¿Sin sexo? Sí No, pero tú no Llegás endemoniada ¿Querés matar a alguien? ¿Vos viste cómo era más? Sí Claro, me estás esperando así Por culpa tuya Por culpa tuya Si tengo que definirlo de alguna manera Me parece que la diosa de los viernes Es como ese sueño que tuviste la noche anterior Pero que ahora lo podés tocar Porque es... Va, tocar Tocar no se puede Pero la papeleta que te vas a comer Estamos comunicados con nuestra diosa Fue tapa de Playboy Ella es Claudia Ciardone Hola Claudia Buenas tardes Matías, Gabi, Cabito ¿Cómo estás? Buenas tardes Veo que la están pasando muy bien ustedes ¿Eh? No tenés problema Y en el amor El corazoncito Ya entrando en terreno íntimo El corazoncito está muy bien Pero solo No, me separé hace poquito ¿Tienes toda la soledad? Digo, la masturbación ¿Es algo que quedó en el pasado? No, no quedó en el pasado Hasta que me muera, sí Incluso... Te bancamos a muerte, Claudia Realmente esta es una reafirmación De todos nuestros principios ¿Y para estos menesteres? ¿Usamos el mismo cuerpo humano O alguna... ¿Alguna? ¿Sabés que no? El mismo cuerpo humano El mismo cuerpo humano Que es hermoso No sos del chiche No sos del agua, entonces ¿El video? Yo no dije esa palabra No, no, no ¿Tenés fantasías de trío? Sí, las fantasías sí están ¿La cumpliste? Sí No, no, no Ni tampoco la haría ¿No? ¿No? ¿Y en el momento de la fantasía ¿Es una nena o es un nene? No, es un nene Dos nenes y vos Sí Como Star Wars Peleando con las espadas Claro Imagínate que Dios Un día se te aparece Al borde de la cama Y dice Mira, la verdad no te estuviste Portando muy bien Entonces yo te voy a castigar Vas a poder hacer el amor Pero solo en una posición Por el resto de tu vida ¿Qué posición elegís? El perrito Hay un auditorio que aplaude Esta escena Esta imagen inolvidable Acá hay un muchacho del Opus Dei Justamente me está haciendo La siguiente pregunta A la hora del perrito ¿Mirás cada tanto sobre el hombro? Sí, miro y también pido Y también pido Pido, pido ¿Qué pedís? ¿Qué es lo que pedís? Un pombo pido Segundo aplauso Segundo aplauso Hay más de mil personas aplaudiendo Claudito, ¿con esto nació o no? Sí Sí, se caga el rito Están de innovation Se llama acá en Estados Unidos Están de pie Aplaudiéndote Claudia ¿Tenés un público? Un público cautivo ¿Tenés? A la hora del sexo oral Muy buena en eso Sí, no sé Toda dice Toda dice Pregúntale a mi sexo Final, final, final Con salida boca a túnel ¿Vas hasta ese final O te bajas en piedras? No, voy hasta el final Sí, no Sí ¿Te puedo contarle la edad, Claudia? No, esas cosas no dicen No, esas cosas no dicen No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estoy feliz Todas las chicas en algún rincón de su corazón ¿Qué preocuparía ser la parte? Bueno, ahora que lo hice, te digo Yo cuando era chiquita Mi mamá se va a morir Era mi sueño ser chica Playboy ¿Por qué se va a morir? Si le dio la foto y no se murió, te digo Sí Se murió después de la foto Bueno, pará, vamos a la producción Arranca un poco tímida en el arranque A partir de las 9 hasta las 6 de la tarde Era todo, dame más Cara de puta Y me dice Sí, eso, digo, pará, todavía no puse Todavía no la puse Muy buena respuesta Pero pará Vos estás camarín y vas en pelotas Enfrente del fotógrafo Sácame alguna, sí Me voy sacando Así me voy sintiendo cómoda Mira, una vez que firmé el contrato Dije, ahora sí Quería ser la más puta Y quería que los tipos se calienten Eso Y dices, el Playboy es el objeto No hay Disney Y de verdad Y me divertía jugar Y todas las poses que hay Eran re naturales Pero está bueno Acá están todas las fotos ¿Cuál era la que tu mamá no le gustó? Qué bueno Está chupando el picaporte No No Para mí no Besando la estatua Chicos, les juro No sé si está en radio El público de los chicos Que no escuchen este momento Pero tengo que decir algo ¿Qué? Me calenté haciendo las fotos Te juro Mira Lo tengo que decir Porque si Veo esta foto Aplauden todos Desde el control Llegaste al clímax Llegaste al acabose Haciendo las fotos Sí No te voy a mentir Pero sí bailando una vez Bailando Bailando el caño Estoy en llamas ¿Acabaste con 30 puntos de rating? Sí ¿Se notó? Yo que me conozco, sí Tal vez la imagen no era Si ves el tape Le decís a alguien Ahí Ese momento Yo me acuerdo el momento Porque disfruté muchísimo Porque también la situación Me generaba un Estar en llamas O sea Rocío Hay montones de mensajes Los varones como siempre Las mujeres como nunca Ahí siempre se indignan un poco Ante la presencia Se indignan De poder hacer Unas fotos Como las que hice Apunté mucho A que la mujer Compre la revista Porque hice un laburo Importante No salió bien Él ha comprado en todo varones ¿Estuviste cómoda Rocío? ¿Acá en la nota? Muy cómoda En un momento Sentí que se me había ido De las manos Y acá lo harás No Dije ¿Qué hice? Inocente ¿Qué hice? Bueno Rocío Marengo Con nosotros Gracias Rocío Un placer haber estado acá Te mando un beso A todas las mujeres Que escuchan la radio Y cuiden a los novios Porque hay cada putita suelta Yo me salí Hasta luego También hay otras diosas Que vienen Pero no contestan La papeleta ¿Vos dirás Vienen a contar su trabajo Su gila La estapa de la revista Los chimentos Eso decís No Vienen a hacer chivos Lo curioso Es que hacen chivos De cosas que ya no existen Judith Gavani En nuestros estudios Hola Judith Gracias por venir Hola No al contrario Gracias por invitarme Despertar de pasiones Tengo en el año 94 ¿Qué es eso? Te cuento Ni la recuerdo Y te explico Porque fue un videojuego Que viene Silvia Perú Produce Silvia Perú La vi en Volver Y no entendía Lo que estaba pasando Y la dejé La dejé Porque era inexplicable La película Nada Me vienen a buscar Por favor Que se llave bajo presupuesto De onda Y un día me llaman Y me dicen Che Estás en un cine porno ¿Cómo en un cine porno? Sí, en el cine porno Sí, en el Celec de la Valle Así que bueno, nada Y ahí está en Volver Bueno, cada tanto Cada tanto está en Volver Pero yo estoy divina La ropa divina De Letizia Carosela Espectacular Lo mejor de la película Es increíble que hagas un chivo Veintiséis años después Sí, sí Claro que para tener erotismo Se necesita sutileza En este 2010 Pasó por el cine auriculares Araceli González Y con mucha sutileza Nos contó Un montón de cosas Por primera vez Hay una mujer Nuestra invitada Se llama Araceli Y se apellida González Bienvenida Gracias En este grupo de tres hombres Es un honor Sí, la verdad Es un programa Que tiene una impronta Muy de vestuario Así es De cancha de fútbol Y demás Los carteles Creo que te han comentado Más los carteles Que alguna película Que algún trabajo Lo siguen comentando Y no estoy más Eso es lo más maravilloso Para mí seguís estando En los carteles No estás en los carteles No hay en los carteles De Lubones Hace dos años ¿Y qué onda? Pasás con el auto Y te ves en un cartel En Bombacha Y Corpiño Gigantesco Vás con tu hijo Por ejemplo Es según como lo manejás Tiene que ver la actitud Me parece Viste que hay mujeres En ropa interior Que generan una cosa Y hay mujeres En ropa interior Que generan otra ¿Vos qué crees que generabas? Nada La quiero como una hermana No te lo crees Pero para nada Para nada No, no ¿Qué soy yo? No sé Pero no sé Viste que hay mujeres Que generan cosas Más groseras Que no suene mal Es mejor un buen tajo Suena mal Suena mal Suena bien Nunca fingí en la cama Araceli en la tapa De gente Nunca lo fingí Detesto Y ahora Tenés que hacer Cuando Harry conoció a Sally Me va a encantar fingir Donde hay una escena Que finge el orgasmo No, y es más Me enojo Me enojo ¿Con qué te enojas? Si no No se produce Si no llega Ese gran momento Genial ¡Javier! Perdóname Está en la pantalla de la tela Una foto tuya Y abajo dice Nunca fingí en la cama Pero mira con qué carcajada Lo estoy diciendo Es genial Bueno, esta va a ser la primera vez ¿Podemos practicar Usar el método Stanislavski? Ah, sí ¿Vos pensás que yo Tuvía de hacer acá un orgasmo? Ah, no sos tan buena actriz Como creía ¿Te pasó alguna vez Una experiencia negativa? Un señor que se empacó Nunca funcionó No arrancó el auto Me hace que sí con la cabeza Les digo porque no se escucha esto No arrancó el auto No había que empujar por ahí Ella me hace señas Yo digo al aire Me está haciendo dígalo con mi hija Yo Se paró ahora Me levanté de la cama Me vestí Me abroché el pantalón Le tiré un besito de lejos Suspiré profundo Y encaré rumbo a la puerta Yo Me vuelve a decir Araceli Vuelve a la casa Entra Se quiere pegar un corchazo Se quiere pegar un tiro Y se arregla sola Y se arregla sola Bueno, habla Hablá porque si no lo pongo yo ¡Eso es mentira! Hablá porque si no lo pongo yo ¡Eso es mentira! Bien Viste que estaba acá contándome Y se arregló sola Se quiere pegar un tiro en el horno ¿Qué? Pero bueno ¿Qué momento? ¿Me puedo ir ya? Sí, sí Ya es suficiente Yo creo que ya es suficiente Lo que me parece que vende mucho es el Latin Lover Sí Ese tipo Ese que está rodeado de mina Que anda diciendo Vos sí, vos no Vos sí, vos no Vengan ustedes las mellizas Vos traiga a tu mamá Ese tipo Porque no agarra una Pero cuando agarra una Vení que le hago pa 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 Cabito Cabito Amarilla Amarilla El Latin Lover de Basta es Rafa Y las mujeres locas por él Las Diablitas El domingo tengo un viaje a Luján Con la comisión de independientes Con la comisión directiva de independientes Vas a Luján ¿Qué van a pedir por este campeonato? No, no, no Tenemos todos los años un asado Junto con las Diabritas ¿Lo voy a escuchar? Va un asado con las Diabritas Sí, sí, lo escuché Sí, sí Como todos los años Como todos los años O sea, todos los años Hace un proceso a Luján O sea, viene un sacerdote de Lugano ¿Qué? ¿Van caminando a Luján? No, no, vamos en micro Sale de la cancha ¿Qué va primero? ¿La misa o el asado? Cuando llega Hace una pequeña caminata Y después va a la misa Y después el asado La caminata al pedo Te lo deja el bondi en la puerta Que lo deja a dos cuadras No, no, pero vamos en micro, ¿eh? Sí, sí, por eso ¿Y la caminata? Y más o menos Es de tipo 10 de la mañana Pero ¿de dónde a dónde es la caminata? Desde cerca de la Basílica de Luján Ah, te deja a una cuadra la Basílica Y caminan hasta la Basílica ¿La caminata? Sí ¿Y alguna chance Te ves con alguna de las Diablitas? ¿Alguna Diablita tiene onda con vos? No, no lo sé No lo sé Pero veo que esa sonrisita picaresca Rafi, un gran abrazo Te tengo para imitar ¿Cómo se puede decir? A Perón y Balvin Ya, ya Por favor Sí Perón y Balvin, sí ¿Vio mi general Que la cayó Estuvo en CN5N? ¿Y le dieron para opinar Sobre Messi y Maradona? Sí, chino Lo vi ¿Tiene Bergamús? Lo hace muy bien Pero uno hace lo que puede Y no lo que debe ¿Terminó? Sí ¿Me haces a Perón de vuelta? Así me queda más clara la imitación Sí Sí, chino Lo vi Se ríe como el fantasma O como el Guasón Claro, muy parecido al Guasón Y nos refrescarías al Guasón Para cerrar Que esas son y seis Sí Dale Y a mí medio que con esto de Perón y Balvin A mí un poquito me parece que se me baja Pero otros que suman mucho el otismo en el programa Son los oyentes Siempre tienen historias eróticas Y muy calenturientas para contar Lo que pasa es que a veces del otismo al asco Hay un paso O una mosca Aquí tenemos el segundo llamado Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, Soleá ¿Cómo estás, Sole? Bien, todo bien, ¿no? Entrando en un pocito depresivo, ¿no? ¿Por qué? Estás medio ahí pachucho No, no, es que estaba tipo cómoda, apoyada Y sonora vos, tipo así ¿De qué trabajas? En una depiladora ¿Vos depilás? Sí Uy, ¿te apretó una cámara? ¿Gente de todas las edades? ¿O vos te dedicás a algo en especial? No, no, vienen mujeres de todas las edades ¿Le ha pasado que una viene con el pedido de hacerse tira de cola? Y usted dice En estas condiciones yo no te depilo el culo Porque la verdad... ¡Aqueroso! ¿Qué pensó que yo no le prestaba atención? A una compañía se alcanzaron cosas tan normales ¿Qué le pasó? Mirá como decían tan normales Y gastó su atención Salió una mosca ¿De adentro? Sí ¿Del cuerpo de esa señora? ¿El culiculi o la pupi-pupi? Culiculi ¿El culiculi? ¿Una mosca? Sos inmundo Asqueroso ¿Pero usted te asegura de salir de ahí? Sí, aparte no te podés reír ¿Qué es eso? Señora, su culo es un basurado ¿Pero por Meran igual? Yo le da... No, menos más Yo le quiero preguntar ¿Qué es lo más feo que vio respecto de su trabajo? Una cicatriz Tuve que depilar porque salió con un pelo un poco largo Asqueroso, tipo pendejo ¿Verdad? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás escuchando, su boludo? Diciendo que me dijo pendejo Escuchame, ¿y alguna vez te pasó que vas a hacer así, tirar cola y te hagan a decirle cómo lo venís usando? Porque acá pasando perro peleando ¿Se ve si es muy transitado? No, hay una señora, lo que me pasa que es muy flayero, una señora que tendrá sus 70 y pico Se viene y siempre se hace cagado, o sea, la rehusa mal, porque si no, ¿cómo así? ¿Usted se da cuenta si esa mujer tiene una trayectoria importantísima en el sexo o no? Hay pochas y pochas Y lo más lindo que le tocó ver No, no, lindo no, no Pero que usted diga, qué cuidado, qué prolijo, qué cuidado, qué belleza O que le dio ganas de felicitar a la persona No, usted puede felicitar, puede admirar la belleza Por ejemplo Este jardín está excelente No, sí, a veces elogias el culo que tiene una mina Claro, y por ejemplo No, no porque sea torta Este comentario vale, tipo Y a vos se te ha muerto tu marido porque sos bastante la viuda No, no puedo decir eso ¿Puedes retirar? Te lo pido Vos fíjate, cuando estoy enojado No, pero te puedo revertir Pero con esta serenidad te pido que te retires Es porque realmente dijiste una barbaridad No, es que a veces se pierda No se agarren amigos porque empieza el cómo se llama Hola, buenas tardes Primer participante al aire, ¿cómo se llama? Buenas tardes, mi nombre es Ángel ¿Cómo le va Ángel? Alguien que se llama Ángel tiene segundo nombre Ángel Gustavo Emigazo ¿Qué se dedica a Ángel Gustavo? Soy médico, Matías ¿De qué especialidad Ángel Gustavo? Cirugía plástica ¿Y hay alguna especialización dentro de la especialización de la cirugía plástica? Usted se ocupa más de pechos, usted se ocupa más de ojeras, usted se ocupa más de glúteos Yo tengo mi actividad hospitalaria donde hago principalmente todo lo que es reconstructiva Y después, digamos, la actividad privada que es lo que me va a comer, que es la estética ¿Y de reconstrucción vaginal te llevó alguna? Me llegó, pero no, especialmente tanto lo hacemos con un ginecólogo Les queda como un churrasco alguna, ¿no? Amarilla, barra roja, la verdad Bife, chorizo, mariposa ¿Para qué meter carnes? ¿Para qué? No, pero escúchame, ¿y estás casado vos? Yo estoy casado, señor Ah, ¿y la operó a su mujer, señor? Hace un mes ¿De qué? Pechos Tuve que hacer, digamos, volver lo que los niños han sacado a la zona mamaria y... ¿Qué haces con los residuos patológicos? La carne que sobra y esas cosas Bueno, con reconstrucción vaginal, sashimis ¿No quieres jugar más? ¿Vos te querés hacer expulsar y querés volver? Tan lindo ¿Alguien le cayó con un desgarro en el ano? ¿En el ano? Sí, en su momento cuando hacía cirugía general en la guardia Venían con lamparí, con... ¿Cómo con lamparí? ¿Lamparí? ¿Qué haces pensado? Que mi culo es una chufre La larga vida, la bombita Déjelo hablar Son esas lámparas, los tubos que llevan los televisores De hecho... ¿Qué pasó? 20 pulgadas por el objeto No, pasa, señor, por favor Luchalo al gordo Igual es el último cirujano plástico que sale Escúchame Pero mirá que hay fruta para meterte en el orto Te lo voy a meter ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! Llegaste, joder Ay, ay, ay ¿Y lo más extraño que se encontró ahí, qué fue? Este... Fue un pedazo de percha ¿Qué hizo el palámbar? De alambre o de madera De alambre o de madera La segunda pregunta es ¿El gancho? Sí, la gran cristo ¿Qué hizo el palámbar? No fue por un tema sexual Digamos que un paciente... Estaba cargando ropa Esto fue lo que me dijo Nada, igual tengo una anécdota Cuénteme lo más impresionante que le ha pasado Una guardia en un hospital del conurbano bonaerense Llega el paciente con su mujer Y el desodorante Y le preguntamos cómo llegó eso ahí Le votamos que sos desnudo Qué pregunta, eh Estaba haciendo equilibrio desnudo en el baño y se cayó Este palazón Qué bueno, qué te va a decir Se cayó de culo dentro del botiquín Sí Pero qué perfumado le quedó, ¿no? Entonces erótica no Y no, vos pensás Dos gordos y un rubio ¿A quién le vendemos eso? Lo que pasa es que si no hay historia No hay conflicto ¿Sabes lo que le falta? Ojo con lo que vas a decir Venir y tirarla al barro con la erótica No, me tenés podrido No, ¿ustedes saben lo que le falta a este programa? Lo mío es el amor Lo que le falta basta Es una de amor Señora, ¿se puede callar? A tomar un café, vaya Así que charla con su amiga Puseme su cine Quiero ver la película Basta, tu story 4 Ya sé Sustremiento y los problemas de vejiga de su marido Ahora en 3D